mirar estamos aquí con mi gloriosa c5 que como sabéis un dios pregunté sobre la clavija de la gasolina y es que ladies and gentlemen efectivamente esta clavija de la gasolina de las t5 o están abiertos o están cerrados no tiene posición de reserva quiere decir o bien está completamente cerrada o bien está abierta no de hecho ahí está la indicación c de cerrada a de abierta qué pasa que yo al dejármela en medio había momentos encuesta para arriba que no le entraba la suficiente gasolina desastre y se me paraba tú se me paraba la vespa qué pasa que al tener problema con la el indicador de la reserva pues muchas veces me quedé sin gasolina y tuve que ponerle una clavija que efectivamente al tanque sí que va con reserva entonces yo ahora sí que la dejo así a la mitad cerrado iría así pero de normal para funcionar y ya así cuando le meto la reserva pero he tenido que cambiar la clavija es decir me han tenido que hacer el ajuste pertinente para tenerla en posición de reserva porque la t5 no tenía posición de reserva